Díganle que Coscuyuela le dio una barrida a Residente Ey, que onda putos Actualmente se está librando una de las guerras liricales más icónicas del género Teniendo como concluido el round 1 de la tiradera entre Residente y Coscuyuela El día de hoy vamos a repasar cuáles fueron las mejores tiraderas de Residente Haciendo un top 5 y finalizando con la que para mi es la mejor de todas Así que si quieres saber cuáles son estas tiraderas Quédate hasta el final del video porque ya empezamos Empezamos fuerte, vamos ahí a tope Iniciamos hablando de la tiradera con el rapero venezolano NK Profeta La cual sucedió en septiembre del 2018 Esta tiradera tiene una peculiaridad y es que NK Profeta Tenía la intención de medirse pluma a pluma contra otro colega Y a través de una publicación de Instagram Hizo que sus fans comentaran contra quien debería medirse a través de las letras Es así como inicia con el tema Señor Residente En el que critica sus ideologías políticas y lo llama hipócrita por sus posturas en diferentes áreas Pero a pesar de eso en sus líneas demostró poca experiencia frente a estos duelos Haciendo que René le respondiera con una amplia superioridad en el tema querido Luis No voy a tirar el coro, sigo como un loro, solo veo rojo como los toros Después de que vieron como lo devoro bajo la cadena del inodoro En el puesto número 4 tenemos a una de las tiraderas más recientes de Residente La cual es su misera obsession dirigida a J Balvin La rivalidad entre Balvin y Residente surgió a raíz del boncot del colombiano a los Latin Grammys del 2021 Esta situación provocó que Residente enfureciera y le llevó a mandarle un polémico mensaje Tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar Pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante Y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin Entonces si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog Después de muchas indirectas por Instagram Fue el 3 de marzo de este año cuando Residente decidió unir fuerzas con Viserrap Y lanzó oficialmente una canción en la que atacó al niño de Medellín Y aunque mi opinión se vio demasiado hipócrita al tirarle de una manera tan brutal y dura a J Balvin Comparando con su última tiradera a Cosculluela Debo admitir que esta fue una muy buena tiradera Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon Hablemos ahora de la canción en el top 3 Y es que el 18 de mayo del 2017 Tempo hizo publicar una tiradera en contra de Residente Luego de que este último declarara que hay canciones dentro del género Que no aportan nada al movimiento Mensaje que fue mal recibido por Tempo Quien al sentirse aludido Inició un enfrentamiento lírico con el tema Calle Sin Salida Tras la difusión de este tema El ex miembro de Calle 13 no se quedó atrás Y respondió mediante mis disculpas La cual trajo consigo mucha controversia Debido a que Residente también mencionó temas de política Y menciones a personas con discapacidad Soy un tren sin frenos repartiendo venenos del bueno Cada vez que sueno como trueno con versos obscenos su mente relleno Llegamos al top 2 Y tenemos que hablar de tiraderas élite Y es que Cosculluela puso hace unos días a la música urbana En los focos de todos los medios de comunicación Debido a una tiradera que le hizo a Residente El artista urbano lanzó el pasado miércoles René Renuncia Que minutos después de publicarse Ya contaba con millones de reproducciones en la plataforma de YouTube Y a pesar de que en esta ocasión el ganador indiscutible Y en la opinión del público en la calle Es Cosculluela Hay que tener en cuenta que esta guerra viene desde hace un buen tiempo Siendo la canción de este puesto Una de las primeras tiraderas en esta contienda Y si, hablamos de adentro La cual a pesar de no mencionar directamente a Cosculluela Hace un montón de indirectas que para muchos queda claro que se trata del Prince E incluso Residente tuvo que confirmarlo el año pasado en una entrevista Llegamos así al top número 1 La mejor tiradera de Residente durante su carrera Y esa, como no podía ser de otra forma Es la respuesta y la segunda tiradera que René le hizo a tempo Hablamos de nada más y nada menos que de la cátedra Una canción demasiado icónica que sirvió para destruir por completo a tempo Con sus líricas y punchlines tan duros y fuertes Y es tanto su importancia que se volvió una de las canciones de rap Con el mayor número de palabras Alcanzando la cantidad de 1900 palabras Y digo que se volvió una de las canciones Porque como sabrán El impacto de esta canción y la historia de sus 1900 palabras Fue tan popular que provocó que artistas se inspiraran en este tema Y decidieran igualar o incluso superar a Residente Algo que solo John Zeta pudo lograr con su Super John Zeta Residente Challenge En donde alcanzó las cifras de las 2019 palabras Estas son en mi opinión las 5 mejores tiraderas de Residente durante su carrera En otro video hablamos de las 5 mejores tiraderas de Cosculluela Así que si aún no lo has visto Te invito a pasarte por él Pero dime tú ¿Estás de acuerdo con mi top 5 de mejores tiraderas de Residente? ¿O cuáles son tus favoritas? Déjamelo saber en la caja de comentarios Espero que el video te haya gustado mucho De ser así Deja tu apoyo con un like y suscríbete Para no perderte más contenido como este Y así Hacer crecer aún más esta comunidad No olvides que si quieres una excelente promoción para tu música A bajos precios Puedes contactarme por mi Instagram No siendo más Yo soy The Curious Y nos vemos a la próxima Tus padres me odiarán Pero sabes una cosa Estoy basado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!